Esta semana en nuestro municipio se vienen celebrando multitud de actos encaminados fundamentalmente a hacer felices a los más pequeños. Este es el objetivo de las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo también desde la Delegación Municipal de Festejos, que está inmersa no sólo en la preparación de la cabalgata de Reyes Magos que recorrerá las calles de los Palacios y Villafranca, también en que todo esté listo y acorde para recibir a lo grande el paso de sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar por las tres pedanías palaciegas en la jornada del domingo 6 de enero. De esta manera en Maribáñez la cabalgata tendrá su salida a partir de las 12 de la mañana desde la cooperativa San Isidro Labrador. Melchor, Gaspar y Baltasar serán encarnados por Rafael Roldán, Francisco Escamilla y Jesús Ruiz. A la misma hora estarán los Reyes Magos recorriendo las calles de los Chapatales, teniendo su salida desde el campo de fútbol. En esta ocasión, bajo las coronas de sus majestades, estarán los vecinos Dolores Mulero Aguilar, Tania Jiménez Aguilera y Manuel Salas González. La estrella guía será la niña Alicia Pérez Fernández. Ya en la tarde del 6 de enero y a partir de las 4, desde la cooperativa de las Palmeras, será el momento en el que la pedanía de El Trobal viva esta gran fiesta de la ilusión, con la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, que en 2019 serán reencarnados por Juan Muñoz Romero, Eva María López Gutiérrez y María del Carmen González Malverde. Gracias. 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 Gracias.